Lo prometido es deuda, ya os había dicho en la anterior lección que hoy os iba a traer dos nuevos adjetivos demostrativos, así que estoy aquí para enseñároslos. ¿Qué tal estáis? Soy Paloma y te doy la bienvenida a una nueva lección del curso básico de inglés desde cero. Si te perdiste la lección anterior, corre a verla, que es muy cortita y muy sencilla, y ya después regresas y ves esta otra. Hoy te traigo el that y el those. Vamos a aprender a referirnos a cosas, tanto en singular como en plural, pero que tengo a una distancia un poquito más lejos. Vamos a aprender a utilizarlos, vamos a aprender a pronunciarlos, vamos a ver ejemplos, y en la segunda parte del vídeo te dejo unos ejercicios para que tú mismo lo practiques y veas si realmente lo has entendido. Pero no hagas trampas, te dejo la solución de los ejercicios aquí abajo, en la descripción del vídeo. Primero, intenta hacerlos tú solo y sin mirar, y después compruebas. Así que ponte la pila, coge lápiz y papel, porque despegamos ya mismo con el that y el those. That es el adjetivo demostrativo que voy a utilizar para referirme a una sola cosa que tengo lejos, singular and far. En español equivale a ese, esa, eso, aquel o aquella. Cinco palabras en español para una sola en inglés. Vamos a ver ejemplos. Si quiero decir, aquella mochila es blanca o esa mochila es blanca, digo that bag is white. En este caso voy a utilizar that, porque como os he comentado, me estoy refiriendo a una sola cosa y además la tengo lejos. Por eso bag aparece en singular. Es el sustantivo al que me estoy refiriendo. Al estar el sustantivo en singular, el verbo, que en este caso es el verbo to be, tiene que estar concordado correctamente con el sustantivo. La forma singular del verbo to be es is. Y white es un adjetivo y los adjetivos en inglés son invariables. Es igual blanco-blanca, blancos-blancas. También lo puedo utilizar para referirme a personas, al igual que el this y el this. Si quiero decir, aquella chica es Amy, tengo que decir, that girl is Amy. Y digo that porque me estoy refiriendo a una sola chica. Por eso girl aparece en singular. Y además, está lejos de mí. Those es el plural de that. Con él me voy a referir a varias cosas que tengo lejos. Plural and far. En español equivale a esos, esas, aquellos, aquellas. Cuatro palabras en español para una sola en inglés. Si quiero decir, aquellos libros o esos libros son nuevos, tendré que decir, those books are new. En esta ocasión no digo that, digo those porque me estoy refiriendo a varias cosas. En este caso, books, los libros. Además, están a una distancia que no es cercana. Están lejos de mí. Al referirme a varios libros, el sustantivo books aparece en plural. Y el verbo, que es de nuevo el verbo to be, lo tengo que concordar también en plural con el sustantivo books. La forma correcta es are. Y new es un adjetivo. Y como os he comentado, los adjetivos en inglés son invariables. Es igual nuevo, nueva, nuevos, nuevas. Uso la misma palabra. También puedo utilizarlo para referirme a personas para presentarlas o referirme a ellas. Si quiero decir, aquellos estudiantes son jóvenes, digo those students are young. Digo those porque students está en plural y además están lejos de mí. Let's do some exercises. Vamos a hacer algunos ejercicios para poner esto en práctica. Tenemos que decidir si ponemos that o those en los siguientes ejemplos. Pero no vale mirar la solución en la descripción. Number one. I love bag. Me encanta aquel bolso, es lo que quiero decir. Observa que bag está en singular. Lo que quiero decir es que aquellas niñas son mis amigas y girls aparece en plural. Piensa bien. Let's go with a question. Vamos con una pregunta. Is lion dangerous? ¿Es aquel león peligroso? Fíjate bien. Lion aparece en singular. Otra pregunta. Number four. Another question. Otra pregunta. Do you like books? ¿Te gustan esos libros? No conozco a aquellos niños. Boys is in plural. Number six. Bikes are mine. Lo que quiero decir es que aquellas bicis son mías. Bikes in plural. Number seven. Look at cat. Mira a ese gato. Cat is in singular. Cat is in singular. Number eight. Another question. Otra pregunta. Do you know monument? Monument. Monument. ¿Conoces ese monumento? Monument. Monument. Singular. Number nine. Birds are ducks. Esos pájaros son patos. Birds in plural. Números son patos. And finally, number ten. Finalmente el número diez. I will buy house. Compraré aquella casa. house is in singular. House is in singular. Pues así como quien no quiere la cosa, ya te has aprendido los adjetivos demostrativos. ¿Quieres seguir aprendiendo más cositas del inglés? ¿Quieres seguir avanzando poquito a poco con el inglés básico e ir despegando y avanzando cada vez más? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal y toca la campanita para estar siempre pendiente cada vez que publico un vídeo. Porque la próxima semana os voy a traer algo que os va a interesar. Va a ser muy fácil, como siempre. Así que no le pierdas la pista al curso. Y nos vemos pronto en la próxima lección. Hasta pronto.